hola amigos sean todos bienvenidos hoy vamos a hablar sobre el manejo la importancia el uso de los minerales y para ello hemos traído a pablo roberto que es veterinario zootecnista que nos va a acompañar y nos va a dar una serie de recomendaciones y consejos ya que él es especialista en el manejo de minerales fabricación de diferentes tipos de sales para que los ganados puedan tener un mejor consumo y un mejor manejo por tanto sean animales mucho más productivos pero a veces damos por sentadas muchas cosas y no estamos pendientes de algunas recomendaciones o consejos que a veces nos parecen realmente no necesarios pero que en el fondo si queremos tener un ganado que sea realmente productivo hay que tenerlos en cuenta hay que ponerlos en práctica y hay que desarrollar una ganadería que cuente con la suplementación en los animales de unos minerales manejados de una buena forma y que sean de una excelente calidad si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta el vídeo de hoy no olviden al final del regalarnos ese like sean todos bienvenidos quieres desarrollar un proyecto ganadero no sabes cómo hacerlo necesitas quien te acompañe quien te ayude para poder desarrollar un proyecto de forma eficiente contacta con nosotros que nosotros en la distancia tenemos un servicio muy económico que puede ayudarte para que puedas desarrollar ese proyecto ganadero lo lleves a cabo y pueda realmente ser una empresa ganadera eficiente rentable contáctanos muchas personas en sus fincas utilizan sales mineralizadas pero a veces no logran un buen resultado por el uso de ellas que nos recomendarías para que pudiéramos conseguir que esos minerales que estamos proporcionando a los animales se manejen bien sean adecuados y produzcan un buen resultado las recomendaciones que se deben dar es primero tengo una inversión hecha en un producto entonces tengo que tratar de desperdiciarlo de la mejor de la menor cantidad posible y manejarlo como debe ser porque de lo contrario realmente es una mala inversión al comprar sal para manejarla mal en la finca sería es una inversión que no trae ningún fruto pero si se hace un buen manejo que empieza desde saber que sal requiere mi explotación o tener idea de eso por ejemplo si tengo ganado deseo a finalización tener claro que que sale la recomendada para ese tipo de explotación o si tengo una lechería especializada tener claro qué requerimiento es de qué porcentaje de fósforo debo manejar de acuerdo a las pasturas es esa vez de primera esa por ahí empieza por ahí empieza el manejo de la sal por saber qué sal de utilizar de acuerdo a la explotación segundo tengo que tener claro que debo tener unos haladeros para suministrarla tercero que es un producto que se maneja libre voluntad o sea libre el animal la tiene que tener siempre a disposición para comerla cuando el animal quiera no cuando la persona quiera porque cuando la persona quiere bailar riega la tira en el suelo llegan las vacas líderes y comen o los novillos o el que sea los líderes llegan y los de atrás del lote no comen porque ya se fue se fue el rebaño digámoslo así ya las las gregarias no comen por dicen detrás entonces cuando vienen los problemas de pica que comen tierra más que todo sea es por el mal manejo entonces esa forma de suministro también es importante y lo otro que si yo tengo un suministro asegurado de una manera que se debe que se debe hacer también debo tener claro qué cantidad por animal de la sal deben consumir no es pues si esa libre voluntad pero debo saber más o menos qué cantidad de consumir esa cantidad me la al tipo de explotación la edad la producción tener claro eso y si yo aseguro esas esas tres cosas me va bien con el manejo de la sal el concepto de llevar la sal a los saladeros a veces no es bien manejado muchas veces hay sales que llevan mucho tiempo en los saladeros que se han mojado que no han sido consumidas y que realmente no son productivas cada cuánto debo yo llevar sal nuevamente o sal nueva a los saladeros lo ideal lo ideal de la sal es que entre más fresca salga del costal el animal la consuma mejor porque es que los minerales también con la humedad se pueden volatilizar con la humedad se pueden se pueden quemar entre ellos digamos así entonces entre más fresca mejor lo que pasa es que no de acuerdo al tipo de explotación pero si yo tengo unos saladeros con buen buen bien cubiertos y todo pues ya el manejo mismo de la finca medirá si me alcanza para tres días cuatro días lo ideal no es dejar sal almacenada por mucho tiempo en los saladeros y no sal fresca eso es el mejor es el mejor uso podríamos decir que si tenemos un mal manejo con las sales mineralizadas el consumo podría haberse afectado influye mucho influye mucho influye mucho porque desafortunadamente en esto hay muchos factores dentro de nuestra cultura ganadera pero si la persona clave o sea la que termina haciendo que la que termina haciendo que todo esto funcione es el que suministra la sal si está con que está concientizado de cómo se debe hacer cada cuánto se debe suministrar la importancia de la sal que tenga una buena capacitación todo el proceso anterior va a ser fructífero el resto es muy complicado la sal tenemos tenemos deficiencias de fósforo tenemos deficiencias de cobre de zinc de magnesio se nota porque entonces lo que les digo se empieza a bajar el apetito de los animales y cuando ya empieza a ver síntomas es porque se ha habido falta de sal y muchas veces la sal está en la finca pero si no se suministra a libre voluntad es tener la plata y desperdiciar digámoslo así no haciéndole un buen uso pero si se presentan muchos efectos negativos en el ganado por la falta de la sal mineralizada tengo mi bulto de sal lo acabo de adquirir lo llevo a la finca lo abro cuánto tiempo de vida útil tiene esa sal una vez la haya abierto pues lo importante es que una vez se saque el empaque se coloque en el saladero la sal restante que otra vez cerrada otra vez ligar el costal cerrarlo y que no permitir que le ingrese humedad que no le ingresen plagas que no se contamine digámoslo así que no haya una contaminación cruzada con factores del medio ambiente entonces entre mejor conservar este mejor por eso se empaca en costales con bolsa plástica se trata de proteger mucho de la humedad y si por el contrario tengo la sal guardada en mi bodega en mi almacén en mi finca y no la destapado cuánto tiempo de vida útil tiene no las alos la sale el periodo de la vigencia la vigencia que tiene una sal por norma con fecha de vencimiento que es una legislación que salió hace poco de digamos la sider es de dos años no la sal las al máximo se debe durar dos años pero lo que yo les repito entre los minerales hay una reacción química que están en contacto entonces normalmente por más yo digo que se debe tener por lo máximo máximo pero máximo por ahí unos tres meses guardada pero no significa que yo tenga una sal de dos años y a nivel de minerales los minerales no se van a descomponer ni nada desde que se almacene bien la sal puede durar dos años tres años pero el de que se almacene bien pero de todas maneras se lleva perdiendo poder por el poder de poder de electrones por decaciones porque por esa interacción de los minerales entre ellos entonces entre más fresca mejor a partir de qué momento sería el momento más conveniente de empezar a dispensar minerales a los animales lo importante es que la vaca cuando tiene el ternero le ha transmitido un banco de minerales al ternero o sea él nace con un banco de minerales almacenados en su hígado en sus huesos esos minerales se los transfirió la vaca al ternero y eso hace que el ternero no tenga una deficiencia mineral importante en sus primeros meses de vida pero si cuando son teneros de alto crecimiento que son de buena genética si es importante darles algunos tipos de suplementos de minerales a través del heno del concentrado que se les empieza a dar normalmente a partir del tercer mes se les puede empezar a suministrar minerales sin ningún problema y para esos animales pequeños la cantidad dispensar debe ser grande o debe ser pequeña no es más que todo para que para que ellos se vayan enseñando a consumirla para que el estómago se vaya vaya teniendo ese proceso de ser de ser digámoslo un solo estómago a los cuatro estómagos ya cuando para y cuando el animal ya que digamos lo desteto que no dependa de la leche ya el animal el ternero ya pueda pueda consumir el pasto sin ningún problema pero es más que todo un periodo de acostumbramiento y también de fortaleza que se les va cogiendo al animal por su periodo de crecimiento no con esos minerales con el calcio con con el fósforo en los saladeros a veces se nos acaba la sal pero quedan residuos que debemos hacer con ellos debemos retirarlos o se pueden dejar ahí sí que sí que sea lo normal los residuos que pueden ser por la misma por el mismo proceso del amido de las vacas se contamina el saladero lo importante es higienizarlo mantenerlo limpio desinfectarlo como como hace hace uno con un plato de comida no esos minerales de todas maneras que ya están untados de barro de tierra es mejor no básicamente recogerlos y se le pueden colocar en el pasto que todas maneras eso es una especie como de alimento para el pasto pero lo que quede esos residuos es mejor botarlos si hoy una sal que tengo en la finca para un cierto tipo de animales se lo doy a otro tipo de animales los afecta hay diferencias en las producciones es adecuado se puede hacer o por el contrario no debería hacerlo ya los minerales son muy importantes y la vaca en su parte reproductiva requiere de ellos de una manera importante entonces la una sal para una vaca debe ser de un alto porcentaje de fósforo debe tener unos unos requerimientos más altos obviamente que un ganado de ceba entonces la concentración de minerales que una vaca necesita es más alta que la de un ganado de ceba de levante en algunos minerales no todos porque por decir algo en una vaca alta producción ella no va a necesitar tu azufre mientras que un ganado de ceba así es importante que tenga buena sufre alto azufre pero la vaca si necesita alto fósforo necesita alto zinc para sus procesos enzimáticos entonces necesitaba yo también en buena porcentaje entonces la vaca por ser una máquina que tiene que producir diariamente su leche a tener un feto que crece en su organismo entonces requiere alta concentración de minerales que ya los debe tener para evitar problemas de enfermedades si quieres tener muchos más animales de los que tienes tu espacio es pequeño o tienes un espacio mediano y quieres aumentar y mejorar la comida una de las alternativas a tener en tu finca muy buena en la implantación de cultivos de pastos de corte es por ello que nosotros tenemos diferentes tipos de semillas para diferentes tipos de pisos térmicos para que tú puedas adquirir y puedas establecer en tu finca tu banco de semillas replicarlo y tener todo el pasto que necesitas contáctanos es muy común a veces en las fincas que queden diferentes poquitos o cunchitos o pequeños restos de sales en sacos y hay veces que se ve que la gente los coge los hecha todos un saco lo revuelve y los da los animales es correcto hacer eso se puede hacer eso desea los minerales son muy importantes y la vaca en su parte reproductiva requiere de ellos de una manera importante entonces la una sal para una vaca debe ser de un alto porcentaje de fósforo debe tener unos unos requerimientos más altos obviamente que un ganado de ceba entonces la concentración de minerales que una vaca necesita es más alta que la de un ganado de ceba de levante en algunos minerales no todos porque por decir algo en una vaca alta producción ella no va a necesitar tu azufre mientras que un ganado de ceba así es importante que tenga buena sufre alto azufre pero la vaca si necesita alto fósforo necesita alto zinc para sus procesos enzimáticos entonces necesitado yo también en buena porcentaje entonces la vaca por ser una máquina que tiene que producir diariamente su leche a tener un feto que crece en su organismo entonces requiere alta concentración de minerales que ya los debe tener para evitar problemas de enfermedades sí que es cierto que algunos piensan que las sales mineralizadas no son tan importantes que son fáciles de fabricar que las podemos hacer en nuestra finca es conveniente se podría hacer esto en la finca podría quedar bien esas sales preparadas directamente nuestras ganaderías pues eso depende del ganadero hay mucho ganada y mucho había mucho ganadero porque ahora prácticamente por la mano de obra tan costosa que hay no es sostenible hacer ese tipo de procedimientos porque al principio la goma y que la sal es fácil de que eso es fácil de hacer que eso se puede mezclar a pala que eso no tiene ciencia pues todo eso es respetable pero entonces hay minerales que se echan en pequeña cantidad muy pequeña cantidad por tonelada y para eso para que quede mezclado uniformemente es mejor hacerlo en una mezcladora industrial con todas las garantías del mezclado que se ofrece al mezclar la compara pues no queda bien o menos y no quedan bien homogenizados los minerales que van en pequeña cantidad que son muy importantes y que no queda bien hecha la mezcla segundo no los van a poder conseguir en el mercado como ante en pequeña cantidad no pedir un ganadero y decir ay vendame 10 gramos de cobalto nadie se los va a vender entonces tiene que comprar x cantidad de un tambor de 20 kilos para para usarlo entonces esa parte no no es lo mismo y segundo si se va a mezclar a pala pues el proceso mezclado no es uniforme no es el óptimo y tercero eso cansa eso cansa eso lo hacen un sábado un domingo hacen el almuerzo lo hacen cuatro domingos pero ya el quinto ya ya es desgastante es desgastante todo eso se hacía antiguamente cuando no había esa oferta de sales mineralizadas que hay ahora ese servicio técnico que hay pues antiguamente como era sal blanca la que ahondaba en esa época entonces compraban unos núcleos unas premestras y la mezclaban pero era más porque no había esa facilidad de oferta de sales mineralizadas que ahora tiene el ganadero entonces se procedía a hacer la sal mezclada pala pero hoy por hoy no casi siempre ya los requerimientos el mismo coste de la tierra se necesita todo hacerlo de la manera más eficiente en el menor tiempo posible y con ciertas garantías por eso las marcas de las sales también dicen mucho no sea la como la marca de un producto dice mucho el producto marcas que se sostienen 80 años en el mercado que hay testimonio que han venido creciendo junto con los ganaderos del país eso es una garantía para para la calidad del producto porque llegar a eso son pocas las marcas que llegan a ser tan longevas mantiendo manteniendo una calidad y una dinámica positiva de acuerdo al cambio de la concentración de minerales de los pastos a lo largo del tiempo como ven hay que darle una importancia al manejo de las sales mineralizadas si queremos aportar minerales a los animales y queremos que son animales los consuman y sean productivos tener todas estas recomendaciones presentes nos va a permitir que podamos dar a los animales una suplementación en minerales adecuada y tener un manejo con esa sal para que no se desperdicie no se pierda y podremos lograr un buen rendimiento si nosotros estamos invirtiendo en un suplemento para darle el ganado para que sea mucho más productivo para que tenga un mejor bienestar desperdiciarlo manejarlo mal realmente no tendría sentido por tanto seguir recomendaciones siempre va a ser más benéfico para que nuestra ganadería sean realmente productivas y rentables quien quiere tener un negocio que perdure en el tiempo que sea próspero que sea rentable y que funcione bien las recomendaciones siempre debe tenerlas presentes si les ha gustado nuestro canal no olviden suscribirse si les ha gustado nuestro vídeo del día de hoy regálenos ese like nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre muchas gracias